Aquí estamos en la hermana República de Argentina para participar del congreso que se va a realizar el día de mañana, un congreso del MAS y PSP, ya que buscamos seguir avanzando en nuestro proceso de cambio, en nuestra lucha histórica de los pueblos de Bolivia y de América Latina. Se va a dar un taller, ha llegado el compañero Ramiro, que encabeza la Escuela Antimperialista de Bolivia, de formación política y estamos esperando aquí a nuestros paisanos, a los compañeros argentinos y de otras nacionalidades para que discutamos lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando también en nuestro continente y a partir de esa reflexión tengamos elementos teóricos para salir a hacer cosas ya prácticas. Al año hay elecciones y nuevamente nuestro líder, que es el compañero Morales, va a llegar nuevamente a la presidencia. Mañana tenemos un congreso acá en Capital, un congreso del instrumento de nuestros compañeros militantes acá en Argentina y bueno, pues estamos en esas tareas para que el retorno del compañero Evo Morales y el retorno del compañero Evo Morales es el retorno del movimiento campesino y popular a la administración del Estado de Bolivia. Evo, nuestro líder histórico junto a los movimientos sociales, tenemos la esperanza que vamos a volver al poder y la lucha va a continuar. Evo nos está alertando de que hay una arrematía del imperialismo norteamericano, el gobierno de accionario de Milley pues le está abriendo las puertas al imperialismo, hay una base que se está abriendo en Ushaya y pues estamos en alerta. Es un candidato más potable y por eso lo combaten y tratan de anularlo, ¿no? Bueno, un poquito vamos a explicar al final del taller eso, pero nos vamos a evocar más a la parte de historia boliviana y la despolonización, el tema cultural que para nosotros es fuerte porque es un tema de identidad, ¿no? Usted sabe que el boliviano que viene acá mantiene su identidad y un poco vamos a explicar por qué, cómo es eso, ¿no? ¿De dónde viene? Creo yo que hay que resistir y con seguridad que el próximo presidente no va a ser acá en Milley, va a ser el campo popular y nosotros saludamos eso.